muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal la pareja skywalker bueno pues ya ha pasado un día de la dc fandom madre mía twitter está echando humo pero echando humo la gente aún está intentando asimilar no sé cuántas veces habrá visto de la gente todos los trailers porque es que ha sido algo flipante todo lo que todo lo que ha sido este evento bueno como ya habréis visto la miniatura y vamos con el último trailer que nos falta que era el de batman aún no lo he visto no he visto nada lo único que vi son las tres imágenes esas que sacaron que la verdad oye bueno la piensa un poco de pasada no puedo hablar mucho de ella porque me tocaría verlas ahora bien pero sinceramente debo decir que me impresionaron así de más simple vista así de primeras pues pinta bien se puede decir que pinta bastante bien ahora lo veremos en movimiento en acción aquí a ver cómo nos presentan este esta nueva gota este nuevo batman con obert pattinson yo debo admitir que de patinson solo vi su actuación de crepúsculo no ha llegado en ninguna película más de él yo sé que ahora mismo bueno ha ganado mucho con el trailer lo que sí que he visto en los comentarios es que a la gente parece que le ha gustado bastante y están todos muy contentos han flipado muchísimo tienen muchas ganas de verlo espero que me pase lo mismo que yo también sienta esas ganas de de verlo y nada también hay mucha gente que lo que se dice ahora que es que tú solo viste en crepúsculo y no te gustan a torta yo es que yo personal te sólo lo he visto ahí me faltaría ver abrigo del faro y alguna otra que haya participado en él creo que también va a salir ahora en tener que se va a estrenar ya esta semana por eso que es que realmente yo como actor no no le he visto su trayectoria yo sé que hay mucha gente que sí que habrá visto su plico de tal y sí que verá habrá visto más su fan de su faceta habrá visto más como actúa así que nada que yo en un principio pues no sé no se me pasó como con ben affleck en ben affleck cuando dijeron que iba a ser batman pues en un principio pues estaba así frío de uff pero vamos a ver si me gusta si no me gusta ya cuando sacaron la imagen promocional dije tío ya está ya está ya está ya sólo visualmente me tienen ganado me tienen ganado y luego ya cuando vi ya el taller y le vi a él y tal dije buah y ya me encantó es que la verdad es que ese batman me encantó espero que me pase lo mismo con este batman a ver el traje cuando salieron las imágenes del set de rodaje y tal hay parte del traje que no me gusta hay parte que si la parte del pecho con el símbolo y todo eso hay parte de la armadura que me dicen que están bastante bien que parece bastante chulo así que nada no voy a extenderme mucho más vamos a poner un llave en el teleler a ver a ver qué pasa vosotros creéis que me va a gustar que no me va a gustar que a ver vamos a ello a ver tienes un amigo secreto Ah, mira en español. Esas botas. Hostia, eso es de Riddler. Asertijo. Dios. Se ha convertido en una celebridad. ¿Por qué le escribe a usted? Si eres la justicia, déjate de engaños. ¿Cuál es el precio por mirar a todo lado? ¿Y tú quién coño eres? ¿Pero qué me está contando? Dios. La venganza. Dios. No. No está muy loco. Dios. Madre mía. Dios. Madre mía. Dios. Debo admitir que esto es muchísimo más de lo que me esperaba. Pero madre mía. Os juro que para nada me lo esperaba así. Pero es que para nada. Debo admitir que me esperaba algo. Algo no sé. Madre mía. Pero vamos a hacer como los otros vídeos. Vamos a ir por partes aquí. A ver. Al principio el logo te puede hacer así. Pero madre mía. Cuando ha empezado ese con el fixo ese. Con la cinta. Y que le ha tapado la cara a uno. Que le parece que le esté costando por aspirar ahí. Poniendo no más mentiras tal. Yo joder. Esto tiene pinta de que va a ser un poco. Un poco bestia de mal. La verdad. Supongo que todo esto tendrá que ser. Tendrá que ver de Twitter. El acertijo. Pero. Pero en plan bestia. No como el acertijo que vimos ahí. De este. De él. ¿Cómo estaba el actor? Este que no me sale ahora el nombre. ¿Cómo se llamaba? Ah. No me sale ahora. Bueno. Luego se me acuerdo lo digo. Pero es que hay veces que se me van los nombres. No. No sé por qué. Madre mía. Estoy viendo aquí imágenes tal. Dios. Es que. Me ha dejado impresionado eh. Aparecen las botas ahí él. Ya sabes que. Es Batman. Con. La capa. Vamos viendo ahí. Que. De verdad. Cuando aparece por primera vez ahí. Así de. Eh. Hasta el busto ¿no? Así de forma hasta el pecho. Al moviéndose. Te digo. Pues. Pues al final el look me está gustando eh. Me está pareciendo bastante. Bastante interesante. Ella y la música. También me parece que está muy muy bien elegida. También te envuelve. También me ha sorprendido mucho. Los ojos. Porque estamos viendo escenas así tal. Me dobló un poco como pasa con Tom Hardy. Que a lo mejor tiene mucha expresividad con los ojos. Y a lo mejor tapando parte de su cara o algo así. Hace que se enfoque más en su mirada o. O los gestos que hace en la parte aquí sobre ellos de la cara. Y la verdad es que eso me ha sorprendido bastante. Y me parece que. Que está bastante genial para él. Porque no se le da un. Como una mayor profundidad ¿no? O sea. Como que le da un. A ver. No sé muy bien como explicarlo. Pero que te mira así fijamente y tal. Y. O sea. Es que me parece impresionante. La verdad. Eso sí que es una de las cosas que me ha dejado flipando. Luego la cueva. Tal. También hay una escena que se le ve a él. Peleando contra un montón de policías. O algo así. Como que lo están rodeando. Luego. Luego aparece una escena Catwoman. También. Aparece ahí. Tampoco se le ve mucho así. Tal. Pero bien. Me mejora así. Que lo dejo un poco en misterio. Ya se descubrirá más de ella en. En lo que la película me parece bien así. Luego. Me ha gustado el trailer. La verdad es que me ha gustado el trailer. Porque te enseñan cosas que. Que. Que te deja. Que te deja marcado. Que te gusta mucho. Que te da el hype de verlo. Pero no te depela tampoco gran cosa. Te te. Y es lo que tiene que ser un trailer totalmente. A mí me parece que está muy muy bien realizado. Madre mía. Y cuando. Ya está. La escena que más me ha encantado. Es esta. La de los payasos y tal. Es que. Es que a ver si llego. No. Voy a verlo otra vez. A ver. Es que le metió una paliza impresionante. Dios. Que me ha dejado flipando. Si de verdad va a ser las escenas de acción así. A mí en cuanto a la acción. Me tiene ya totalmente ganado. Pero ganado. Porque me parece una maravilla. Como ha utilizado esos combos. No sé si en los videojuegos era así o algo así. Porque probablemente no ha jugado nunca. Pero es que me he quedado flipando. Igual que en las escenas de acción de Ben Affleck. Cuando. Claro. Porque para mí. La mejor acción. Como ya he comentado en algún que otro video. Es cuando salva a la madre de Superman. Eso es una puta pasada de escena. Pero esta. Está perfectamente. Puede estar en la segunda sin duda. Estoy deseando también ver la acción. De esta película. Porque tiene pinta. El Batmóvil. Debo de admitir que la. Si les dije también a unos amigos y tal. Que no me terminaba de convencer. Pero ahora si viendo lo tal. Con la. Con la llama esa ahí detrás. Ahí como la propulsión y tal. Pues mira oye. A lo mejor poco a poco. Me estaba convenciendo más. La verdad es que este Tyler. Se puede decir que me ha cayendo. Totalmente la boca. Es que me la ha callado. Madre mía. Y luego el logo. El logo también me parece genial. Está chulísimo así. Con ese rojo. Es que yo creo que el logo. Ya te deja claramente como va a ser el estilo de la película. Es que va a ser bestia. Es que se nota muchísimo. Esto para niños no va a ser. No va a ser tanto por la parte de Tyler. Como la parte de Batman. No va a ser. Pero no tiene muy buenas expectativas. Bueno. Y la verdad es que me gusta que sea así. Me gusta muchísimo. Y el logo me parece genial. Está. Está chulísimo. Las letras así rojas. Y su símbolo ahí detrás. Y la verdad es que el símbolo me ha gustado eh. Al final. Me. Me parece que está muy muy bien. Da la sensación de que es un. De que. Es una esta. Una. Un murciélago volando. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Y luego viene una escena más. Que sale Bruce quitándose la máscara. Y es que ese. Ese. Ese plano. De él. Yo. Yo creo que me. Me quedo con ese plano. Así con. Con. Esa milada perdida. Así con los ojos. Cada que se pone oscuro. Para que la máscara. Yo es que. Es que vamos chapo. Es que tengo que admitirlo. A mí este Tyler. Me ha callado la boca. Y. Y ya está. Es que a mí. Ya. Ya tengo un hype. Impresionante. Ya tengo una ganas de. De ver este Batman. Tanto como el de Ben Affleck. Estoy desando. Velos a los dos. De nuevo en acción. Y es que. Porque. A algunos. A lo mejor le gustará a uno. A lo mejor le gustará a otro. Y habrán otros como yo. Que es que vamos a disfrutar los dos. Que es que. Es que hay cabida. Hay espacio para los dos. Y es algo que. Ojalá todo el mundo. Aceptase. Y. Y. Madre mía. Y lo bueno. En HBO tenemos un Batman. Y en. Y en el cine. Tenemos otro Batman. Madre mía. Es que. Es que va a ser genial. La verdad. Es que si. Estoy deseando. Cuando. No me acuerdo. Se estrenaba. Mira. Para el año que viene. Se estrenaba. Ostras. Pues tampoco voy a esperar tanto. No me acuerdo. Si era para el año que viene. O para 2022. Pero parece que sí. Que para 2021. Va a ser. Mejor. Mejor. Porque la verdad. Que. Lo he dicho. Quiero verla. Es que. Quiero verla. Esta en el cine. Yo creo que se puede convertir. Perfectamente. En una de las mejores películas. De DC. Pero vamos. Y. Y veremos. Si no supera la etilogía. De Nolan. Que mira. Que a lo mejor. Puede tener pinta. Así que nada. Pues nada. Un poco más. Puedo añadir. Ya de este Tyler. Que. Tanto el corte. Esa que nadie. Como Wondercoman. Como este. Me han dejado. Impresionado. Madre mía. Es que. Ya está. Es que. Este es el año de DC. Esas tres películas. Buah. Las vamos a gocer. Las vamos a disfrutar. Muchísimo. Así que nada. Sin más que añadir. Espero que os haya gustado el vídeo. Sabéis que tiene la caja de comentarios. Para dejar que opináis. Si es lo que esperabais. Es más de lo que esperabais. Si os ha decepcionado. Si tenéis hype. No tenéis hype. Y. Nada. Seguiremos. Viendo más cosas. Que vayan saliendo de. Este Batman. Así que nada. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta luego.